Buenas tardes a todos, nos encontramos en una de las plazas más interesantes de este centro de Moscú, muy cerca del Teatro Bolshoi. Como pueden ver al fondo, la cantidad de gente que en este sábado tarde, en el pospartido del México-Corea, está dándose un paseo por estas calles del centro de Moscú. Esta es la Galería Tsum, uno de los almacenes históricos, junto con GUM en la Plaza Roja, más conocidos de esta capital, paraíso de las compras. Y aquí pueden ver muchísimos aficionados que salen al reclamo de todas las atracciones urbanas que se han instalado para la Copa del Mundo. Y desde luego, como pueden ver, aficionados de todas las selecciones. Hay ahí un grupo de aficionados de la selección egipcia, mexicana, en fin, gente con la arlequinada croata. Y aquí veo, pues no sé qué están haciendo, parece que están haciendo una especie de uno contra uno. Y a pelotazos, pelotazos, que le han dado a uno de los espectadores.